¡Suscríbete! Esa es la lata que va, ¿no señor? Ah, porque el tuyo es negro... Negro Remi y el de Remi ahora negro Sabache. Y es de Ica. El Ica ya no... Yo le tengo una gana a un Rembler que lo veo muy boludo. Pedalera flotante, columna modificada. ¿Listo? ¿Qué color? Marrón, así. Un poquito jugadito de chapa, eso sí. Un collazo. Pero marrón te viene bien, pero eso para uso particular. Sí, sí. ¿Y no te ponen plata al diario? Había que ver, había que ver. ¿Sabés quién te andaba buscando el otro día? Al Uthor. No te veo. Ese es un hijo de puta que yo lo tomo de verdad a cualquier momento. Che, ¿cómo anda todo? ¿Cómo lo ves vos? Yo no lo voy a comer. Está mal, está mal. El otro día viene el comisionado, me dice si no podía tener el otro día una concesión de puestos de pancho y hamburguesa. Ah, pero ese es lindo, ¿eh? ¿De quién? Es un lindo, bonito burro. Para él, para él. No, está todo muy malo. ¿Te tomaste un cañón? No, negro, gracias. ¿Usted sabe que me tengo que ir? Me tengo que ir, el 6, el 6. No, no. Es un alegrón barro. La verdad que es un alegrón barro. Es un tío, ¿eh? Che. Saludos por allá.